Entonces, ¿qué tal gente? Estamos aquí, ya me desperté y estamos en un gameplay de CSGO junto al Grand Summer Y estamos acá en una partida de... bueno, soy malísimo Ah, y me mata él, bueno, 24 pues Estamos acá en una partida de CSGO y... ¿dónde está? Ah, ¿ya la mataste? No, le di en el pie, no te creo Le di en el pie, bueno, entonces, good luck Dale bro Acabas de subir a doble AK, así que... Vale, déjame el techo, déjame el techo, ¿a dónde vas a ir tú? Al techo Qué imbécil Bueno, vamos a los dos techo, nomás Los dos vamos, pero escúchame, ay miércoles, me atraqué ¿Abrí una puerta? Escuché una puerta, abajo supongo Oh no 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 no, no se enturre, no se enturre ¿Tratando? Sí. ¿Qué? 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 No tenía ni idea de dónde los mataste. Estábamos moviendo todo, weón. Sí, a ver. A ver, compro aquí. Voy a lanzar flashe, así que... Voy a ir abajo. Afuera. Hay uno abajo. No entiendo esas... Bueno, ustedes piensan uno para el otro. Es que uno abre la puerta, el otro abre la puerta y ninguno entra. Bueno, los dos abrieron la puerta y ninguno entró. Ahí viene, weón. Así se juega Counter Strike. Ya, pero es que, ¿por qué? No puedo, es que vas a abrir nueva. No, no. Uno está afuera. ¡Venga! ¿Corsillos o fritos? Está afuera, está afuera. Lo puedo ver. ¿Qué parte afuera? En el segundo piso. No estoy viendo, moto. No, nada. No, no. Yo estaba moviendo abajo. No, no. ¿Cómo quisiera que hubiera visto eso? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Le acabo de aplicar la de Batman, mano. Es que lo estaba viendo del pecho. Saqué la paca. Salté y le apliqué la de Batman. Fue aquí por atrás. ¡Claro! No, no, no. Todavía no. No. Quintos. ¡Mare! Uno subió al techo. 94. Solo uno, no había visto otro. Yo sé, pero... ¿Tengo mi spot? Aquí. Bueno, a ese más le apliqué la de Batman, pues. Jejeje. No, 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 no. Pásame la USP, por favor. Yo justo le estaba escribiendo el tráfico que me hizo dar pena. Ah, soy malísimo. Por afuera. Uno subió. Ah, soy malísimo. Bueno, le fallé todo. Cogió mi MP... Mi M4, perdón. Plantando en el smoke. El otro está afuera. Bueno, se acaban de lanzar al agua. No, me subió. Ya, el último está abajo. Se tiró. Sí, sí, se tiró. Puta madre. ¿Dónde estaba? No lo vi. Estaba abajo, pero se metió por la ventana afuera. Ah, subió desde abajo. Pero por adentro, sí. Qué risa, don ya. La madre no debía haber tirado. Lo hiciste matar. Manuel, más que no poquemos a ese. No poquemos a ese. No, moto, la cagaste. Mierda, me hicieron... 91, 91, 91. Afuera. Me cagaban, no vas a hacer eso. Véalo por la ventana. Afuera, afuera, afuera. Afuera, lo hice. Por el techo, pez. Por nada, me hicieron Batman. Mano, yo fui el Batman en el techo. ¿Dónde volviste? Ahí abajo, ahí abajo, literalmente. Es que... Ah, me metieron en el wallbang por... Por todo. O sea, me ganó el... Me ganó el Velo, las cosas como son. Bueno, ahora se pudiera descargar por ti antes. Quiero, me merezco un poco de... Qué mierda. Yo abrirí, abrí, abrí. Uy, me cagaste. No, plantando, moto. Madre, no se acaban de plantar en toda la cara. Es aquí abajo, es aquí abajo. Me cagaste con ese flash. Uy, me cagaste con esa... Ah, no, fue tuya? Está abajo, está abajo. Abajo, pero... Ah, literalmente abajo de todo, pez. En la escalera me refería yo. O sea, se metió un par de la escalera abajo, ¿sabes? Hagamos una cosa, sube. Sube el techo, te voy a btear. Sube el techo, sube el techo, te rompo las ventanas. Ya lo rompí, ya lo rompí. Sube el techo, sube el techo. Uno está afuera. Uno está adentro, creo. Tengo miedo, porque uno lanzó fire desde afuera, pero... ¿Pero por qué? Abrir uno. ¡Le hay Batman! ¡Le hay Batman! Hola. Me pareció ver algo morse arriba, no estoy seguro. Me pareció. ¡Oh, sí! Reaccioné con... Mano, lo vi, nos vimos... Mano, nos vimos... Escúchame, este man y yo nos vimos... Y no reaccionó ninguno. No disparamos nada. No hicimos nada. Ya. Tengo una idea, pero veremos... Tengo una idea, pero veremos... A ver si funciona. Por favor, que funcione. Por favor, que funcione. Ah. Mano, me hicieron sándwich. Qué bestia. Por adelante y por atrás. Ni a uno. Ah, qué asco. ¿Qué hiciste? No, es que fui a matar a uno, pero... Empecé a disparar corriendo. Vaya error. Escúchame. Déjame ir por la puerta. Ya, a ver aquí. ¿Qué merda anda? Ouch. Tengo quedado abajo tuyo, abajo tuyo. Tengo quedado con scout. ¿No me sirve? Me hable 21. No sé si es el que tocas. No, lo viste. La puerta de abajo. Se está asomando la puerta de abajo. Si se vuelve a asomar, lo matas. Verga. 30 segundos. ¿Y por qué tiras en las cabas? Arriba, arriba. En el techo. Morísimo. Morísimo. Tú quédate corriendo, así no mareas. No. Es malo. Pero no entres outside. O ese mal se partió. Lo malo se partió fuerte. Hay que patear. Si puedo sentir. No me puedo mover. Y se volvió en toque. ¿Vamos con Akka. ¿Vamos con Akka'd? ¿O qué vas a hacer tú? Voy a ir contigo, Akka. Voy a ir con Akka'd. Con Akka'd. No, no, no Ay, no te matan Mano, lo quería fackear, güey, buen Lo quería fackear Ay, no, yo necesito Ahorita mismo Que acabo de ver, güey, buen Lo quería fackear, güey, lo quería fackear Lo peor es que te dejó uno de bien y el otro no te dio ni una bala No te creo, güey, bueno Afuera va Creo que ya se rindieron estos malos Mano, el día de las facas Yo me he hecho dos veces la de Batman Saltarle de techo y fackear con la espalda Ya, ese se rindió, mano No tiene team El otro no está afuera Está arriba, está arriba O al menos en el agua Está el piso donde está el site Ya, no sé cómo lo recomiendo Sí, ya lo vi, ya lo vi Me cagué No, sí, igual de puntos, peste Ah, la miércoles Ay, se me cajeron los lentes ¿Qué rangos eran de Dios? Con razón, tantas pacas, peste Bueno, dale, vamos con otra partida Me sirve, me sirve La miércoles